El departamento de policía de aquí de Laredo recibió hoy una visita muy especial, ahí le va, a ver si lo conoce. Sí, se trata del nuevo jugador de los Dallas Cowboys, Blake Jarwin, quien acudió esta mañana a saludar a los oficiales que diariamente arriesgan sus vidas al proteger a nuestra comunidad. Jarwin se encuentra en Laredo desde el pasado domingo. Él nos comentó que su abuelita Linda González, escuche ese nombre, es originaria de aquí de Laredo y él ya conocía esta ciudad porque aquí viven varios miembros de su familia. Estos oficiales merecen todo mi respeto. Diariamente salen a proteger a la comunidad y visitarlos hoy es para mí un honor, es lo menos que yo puedo hacer por ellos. Ya lo escuchó. Blake Jarwin tiene 23 años de edad y es de Oklahoma. Él vino a Laredo para hablar con niños y jóvenes para motivarlos a que logren sus metas. Durante su estancia en Laredo ha estado visitando diversos sitios públicos y conviviendo con nuestra comunidad. El departamento de policía de Laredo le entregó al jugador un recuerdo de su visita.